¡Hola, hola! ¿Cómo están mis rolleros y mis rolleras? ¡Muy buenas! Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 137, con pasión absoluta por la radiometalera, siempre a full de metal, con la mayor y la mejor energía posible y que no nos falte nunca nuestra dosis semanal de radiometalera. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock, sin duda alguna, por lo menos en Canarias. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche y además hay otras formas a través de las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio que es www.radiolahuancha.com, donde pinchando por ahí no solo pueden seguir nuestro programa, sino toda la emisión de esta maravillosa radio, que es muy muy interesante y muy recomendable. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí nos buscan, se unen al grupo y pueden seguir toda la actividad. Y ahí mismamente en ese grupo, en Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, es donde colgamos los podcasts digitales que movemos y subimos a internet para que puedan escuchar el programa tranquilamente desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora cuando les apetezca. También tenemos página oficial de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock y también estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock. Y ya llevamos tiempo con mucho orgullo formando parte de la parrilla de esta gran web online 24 horas radiofónica metalera en castellano que se llama Asaltomata Radio Rock. Y nos pueden seguir a través de Asaltomata de dos maneras, o pinchando la web www.asaltomataradiorock.com o también pueden descargarse la app que es 100% fiable. Y bueno, ahí nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 o 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos escuchan desde la península es una horita más. Y como no, tenemos que saludar al gran Iván que lo tenemos a los controles del sonido y que es el encargado de que esto suene bien a pesar de mí, a pesar de un servidor de Tomás Orama. En el programa de hoy mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales y rock y metal internacional. Noticias e información, vamos una hora a tope de rock y metal hirviente que no te debes perder. Esperemos que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. La dirección de correo de la radio, mi rollo es el rock, todo separado por guión medio arroba un look punto e. Ese fue el medio elegido por la siguiente banda, por Ripio, para hacernos llegar su música. Y como comentábamos antes, nosotros súper contentos de poder dar difusión a todas esas bandas emergentes. Pues los Ripio son una interesante banda argentina que como justo estaba comentando, nos hizo llegar su música a través de la cuenta de correo de nuestro programa. Y es un proyecto de Eduardo Ripio Costanzo. Y desarrolla, la verdad, con mucha claridad un estilo musical donde se juntan elementos tan variopintos como, por ejemplo, el heavy metal, el hard rock, el AOR, el speed, el power, el thrash. Consiguiendo la verdad, la mezcolanza de todas esas sonoridades, un resultado muy atractivo. Y otra vez más recuerdos, chicos, que nos sigan, que nos sigan, que formamos parte con mucho orgullo de la web radiofónica online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y en Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir de dos maneras. La primera, pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o la segunda, descargándose la app, que siempre decimos que es 100% fiable. Pues en Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo Hora Canaria. Ya saben, en la península le suman una horita. Vamos con los ripios y su tema puede ser. Radio Rock nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los que no se han perdido los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 10 a 11 de la mañana. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Siento que la vida se acorta y pienso que podemos seguir antes, cuando nadie implotaba que la vida fuera tan seria sin pensar. Puede ser. Que estaría muy cerca de este ocaso y de la dejes. Puede ser. Puede ser. Que la vida no vuelva. Puede ser. Que poco me queda. Puede ser. Que pantalmas existan. Puede ser. Pero sigo adelante. Pero sigo adelante. No termina. El árbol incurable. Si alguna vez yo creí contener. De las dos. De amores tempranos que descansan en la herida. De corazón. Corazones ardiendo que nunca dejarán de sufrir. Candester. Much люблю. Tr действительно. El árbol incurable. De nur. La niña. La encontrina. Te �a. ¡Einal. Puede ser. Puede ser. Duede ser. Códigos que ya nadie respeta son simples como en amanecer Y las mentes que siguen corroídas por aún creer en la intuición El rechazo es que va a repetir el mal de cansancio, que ya se instaló Puede ser, que la vida no vuelva, puede ser, que poco me queda Puede ser, que fantasmas existan, puede ser, pero sigo adelante Puede ser, que la vida no vuelva, puede ser, que poco me queda Puede ser, que fantasmas existan Muchos saludos a Radio La Guancha, de parte de los odiosos Y muchísimas gracias por habernos llamado Y un abrazote muy grande de parte de los odiosos a todo el mundo Y nosotros seguimos en la edición de hoy, edición número 137 En mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha Lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche